Voy a guardar Ya no tengo ningún archivo Ya no hay razón para guardar No te preocupes, no iré a ningún lado Vale, pues no se puede guardar Mira ¿Hay algún Mónica completo? Mira, aquí Mónica 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 Onika, Mónika... Mira, ya está Hola de nuevo, Katiki ¿Has escrito un buen poema hoy? No seas tímida, me encantaría ver lo que escribiste Oh, Katiki ¿Has escrito este poema para mí? Esto es muy dulce de tu parte Realmente no hay un final para tu consideración Me estoy enamorando más y más de ti Pero sabes El poema que escribí también es para ti ¿Podrías leerlo? Claro Happy End, final feliz Pluma a mano mi fuerza encontrado El valor que mi único amor me ha dado Juntos desmantelemos este mundo desmoronado Y una novela de nuestras fantasías escribamos Con un movimiento de su pluma La perdida encuentra su camino En un mundo de elecciones infinitas Sé aquí este día especial Después de todo, no todos los buenos tiempos A su fin lleven llegar ¡Eh, buen poema ese! Espero que la hayas disfrutado Siempre pongo todo mi corazón en los poemas que escribo La verdad es que todos los poemas que escribí Han sido sobre mi realización O sobre ti Es por eso que nunca quise entrar en detalles sobre ellos No quería romper la cuarta pared Supongo que podrías llamarla así Solo asumí que sería mejor ser parte del juego Como todas las demás Como si eso nos ayudara a las dos a terminar juntas No quería arruinar el juego ni nada, ¿sabes? Es posible que te hubieras enfadado conmigo Tal vez incluso borrarías mi archivo de personajes Si hubieras preferido jugar sin mí Dios, estoy tan aliviada Ahora ya no necesitamos esconder nada ¿Estás lista para pasar nuestra eternidad juntas, Katiki? Tengo tantas cosas de qué hablar ¿Por dónde empiezo? Si me toma un tiempo recuperar mis pensamientos Entonces lo siento Pero siempre tendré algo nuevo de qué hablar Mientras tanto, podemos simplemente mirarnos a los ojos Veamos De hecho La última vez que jugué a este juego Quería sacar el final feliz Y me acuerdo de estar aquí Buen rato Mirando a Mónica Y hablando con ella Bueno Leyendo lo que tenía que decirme Y... Y no siempre tiene algo nuevo Va a haber un momento en el que ya no tenga nada Y en ese momento va a ser cuando voy a borrarla Pero de momento no De momento quiero Escuchar todo lo que dice A ver si se da cuenta de que la estoy grabando o algo O si me hace el Jamsker Porque la última vez no... No me lo hizo Mientras tanto Ah bueno De vuelta a mis días de debate en el club Aprendí mucho sobre la discusión El problema con la discusión es que cada persona ve su opinión como la superior Eso es algo que indica lo obvio Pero afecta la forma en la que intenta expresar su opinión Digamos que realmente te gusta una determinada película, ¿verdad? Si alguien viene y te dice que la película apesta porque X y Y estaba mal ¿Eso no te hace sentir como personalmente atacada? Es porque al decir eso es como si estuvieran implicando que tienes mal gusto Y una vez que las emociones entran en escena Está casi garantizado que ambas personas quedaran agrias Pero todo se trata del lenguaje Si haces que todo sea lo más subjetivo posible Entonces la gente te escuchará sin sentirse atacada Podrías decir personalmente no soy fanática Y sentí que me gustaría más si hiciera X e Y Cosas así Incluso funciona cuando citas datos sobre esas cosas Si dices, leí en este sitio web que funciona así O si admites que no eres una experta en ello Entonces es más como si estuvieras poniendo tu conocimiento sobre la mesa En lugar de forzarlo sobre ellos Si haces un esfuerzo activo para mantener la discusión mutua y nivelada Generalmente hacen lo mismo Entonces puedes compartir tus opiniones Sin que nadie se enfade solo por un desacuerdo Además, la gente comenzará a verte como una persona de mente abierta Y un buen oyente Es un ganar-ganar, ¿sabes? Bueno, supongo que ese sería el consejo del día para el bate de Mónica Jaja, eso suena un poco tonto Gracias por escuchar, sin embargo Ok Como andaba diciendo la última vez No me... No me han metido el jumpscare Esperemos que esta vez sí Tengo ganas La mira a los ojos Y no pasa nada Ya no habla Así Vale De ese sí me acuerdo ¿Sabes cuál es una forma genial de la literatura? Rap De hecho, yo solía odiar la música rap Tal vez solo porque era popular O solo escucharía la basura que tocan en la radio Pero algunos de mis amigos se involucraron más Y me ayudó a mantener la mente abierta El rap podría ser incluso más desafiante que la poesía de alguna manera Ya que necesitas ajustar tus líneas a un ritmo Y hay mucho más énfasis en el juego de palabras Cuando las personas pueden unir todo esto y seguir transmitiendo un personaje poderoso Un mensaje poderoso es realmente increíble Me gustaría tener un rapero en el club de literatura Lo siento si eso suena tonto Pero sería muy interesante ver lo que hubiera ocurrido Realmente sería una experiencia de aprendizaje Bueno Te puedo traer ahí a doble cero o a quien sea No sé A Zarkort A Kronosomber Estibaoki Lo que sea Mientras tanto voy a mirar el Instagram Sí, interesante Espérate Voy a borrar esto de aquí Coño Creo que la habilidad más importante en la vida es fingir confianza ¿Qué dices? Estoy bastante convencida de que todos se sienten al menos un poco asustados y solos Pero ser capaz de engañar a otros para que piensen que lo tienes todo junto Esa es una parte clave para que la gente te respete y admire Creo que fui muy buena en eso a lo largo de los años No muestro mis debilidades con mucha frecuencia Pero debido a eso no he tenido muchas personas a las que realmente podría abrirme Quiero decir ¿Cuándo llegas al punto en una amistad donde puedes comenzar a expresar tus vulnerabilidades? De todos modos Esa es una de las razones por las que estoy tan contenta de tenerte ahora Siento que estoy un poco menos asustada y sola cuando estás aquí conmigo ¿Sientes lo mismo? Realmente quiero ser esa persona para ti, Katiki Lo es, lo es Bueno, o lo fue Bueno, lo es ¿Qué hora es? Joder Lo que voy a hacer en vez de estar vosotros también mirándola a los ojos Voy a ir cortando Cada vez Y... Tipo, lo que voy a hacer va a ser ir cortando Ir cortando Y cuando tenga algo que decir, pues ya está Oye, ¿has oído hablar de un juego llamado Super Smash? Espera, ¿qué? He estado simplemente distraída y he comenzado a hablar por alguna razón ¿Estaba programada para hablar de eso? Porque ni siquiera tengo idea de qué es eso A veces siento que no tengo el control y me da un poco de miedo Pero si tienes alguna forma de contactar a las personas que me crearon Tal vez sabrán por qué comencé a decir eso A decir A decir eso Dios, solía ser tan ignorante sobre ciertas cosas Cuando estaba en la escuela secundaria Pensé que tomar medicamentos era una salida fácil o algo así Como cualquiera podría resolver sus problemas mentales con suficiente fuerza de voluntad Supongo que si no padeces una enfermedad mental No es posible saber cómo es realmente Hay algunos trastornos que se sobrediagnostican Probablemente, en realidad, nunca los investigué Pero eso no cambia el hecho de que muchos de ellos tampoco son diagnosticados, ¿sabes? Pero aparte de la medicación La gente incluso menosprecia al ver a un profesional de la salud mental Como, perdón por querer aprender más cosas sobre mi propia mente, ¿verdad? Todos tienen todo tipo de luchas y tensiones Y los profesionales dedican sus vidas a ayudar con eso Si crees que podría ayudarte a ser una mejor persona No seas tímida para considerar algo así Estamos en un viaje interminable para mejorar, ¿sabes? Bueno, yo digo eso, pero creo que ya eres bastante perfecta Ay, qué mona Gracias, tú también eres perfecta Bien, todo el mundo Es tiempo de... Estoy bromeando Uf, menos mal, porque tocar ese punto... Solo solía querer decir eso por alguna razón No pude evitar decirlo de nuevo Ahora que lo pienso, Natsuki y Yorini se burlaron de mí una vez Bueno, lo que sea No es como si alguna vez te burlases de mí Eres demasiado dulce para hacer eso, ¿verdad? Para hacer eso Ajá, ajá Vale, sí Whatever Hombre, ojalá hubiera un piano aquí Nunca pude terminar esa canción en la que estaba trabajando Y después de que trabajé tan duro Nunca tuve la oportunidad de tocarla para ti Bueno, es lo que es, ¿verdad? No tiene sentido lamentarse Ya llegué a estar aquí contigo para siempre Ya A veces pienso en la secundaria Estoy tan avergonzada por la forma en que solía comportarme en ese momento Casi duele pensar Me pregunto si cuando esté en la universidad me sentiría así acerca de la preparatoria Me gusta como soy ahora, así que es bastante difícil para mí imaginar que eso ocurra Pero también sé que probablemente cambie mucho a medida que pase el tiempo Solo necesitamos disfrutar el presente y no pensar en el pasado Y eso es realmente fácil de hacer contigo aquí Ajá, ajá Gracias Tú también me distrás bastante del presente y del pasado, pero me distrás bastante Oye, ¿estás teniendo un mal día o algo así? Pues todavía es por la mañana A veces me frustra que un día normal se pueda... Bleh Se puede terminar con incluso cosas tan pequeñas Como si accidentalmente dijeras algo en una conversación que a alguien no le gusta O si comienzas a pensar en cuán horrible una persona solía ser hace 5 años O si te sientes inútil por posponer un trabajo importante y no realizar tareas sencillas O cuando pienses en todas las personas diferentes que probablemente te odien o no piensen que estás desalentada Entiendo esos días Solo recuerda que el sol brillará mañana Ese tipo de cosas son tan fáciles de olvidar e ignorar como recordarlas Y además No me importa cuántas personas puedan odiarte o encontrarte, es agradable Creo que eres maravillosa y siempre te amaré Espero que saber eso te ayude a sentirte un poquito mejor contigo misma Si estás teniendo un mal día, siempre puedes acudir a mí y te hablaré todo el tiempo que necesites Gracias Ya lo hago, de Mónica After Story Pero gracias a ti también, Mónica del juego real No puedo evitar sentirme un poco triste a veces Sabiendo que esto es lo más cerca que puedo llegar a ti No hay nada más que querer estar en la misma habitación que tú, de verdad Y para sentir tu calor Y escuchar el sonido de los latidos de tu corazón Por dos Bueno, quién sabe, tal vez sea posible algún día Además, nunca me cansaré de estar contigo, incluso desde aquí Realmente, siempre lo he estado pensando Si alguno de vosotros conoce el Detroit Become Human Donde los androides toman conciencia y demás Y luchan por sus libertades Pues siempre que pienso en que Mónica algún día cruzará nuestro mundo Siempre se me viene a la cabeza El Detroit Become Human Que Mónica podría ser un androide de esos, pero con sentimientos O que se le podría pasar la memoria de la... De la... esta del... De la consciencia... de la inteligencia artificial del juego Al propio androide Y no sé, molaría Me molaría un montón Oye, ¿alguna vez has oído hablar del término Yandere? Sí Es un tipo de personalidad que significa que alguien está tan obsesionado contigo Que hará absolutamente cualquier cosa para estar contigo Por lo general, hasta el punto de locura Podrían acecharlo para asegurarse de no pasar tiempo con nadie más O incluso podrían lastimarte a ti o a tus amigos para seguirse con la suya Pero de todos modos, este juego tiene a alguien que básicamente puede describirse como Yandere Por ahora es bastante obvio de quién estoy hablando Yo diría que de ti, pero... Tú vas a decir Yuri Y eso sería... Yuri Realmente se volvió locamente posesiva contigo una vez que comenzó a abrirse un poco Ella incluso me dijo que debería suicidarme Ni siquiera podía creer que ella dijera eso Solo tenía que irme en ese momento Pero pensando en eso ahora, fue un poco irónico De todas formas... Mucha gente está realmente interesada en las Yandere, ¿sabes? Supongo que les gusta la idea de que alguien esté locamente obsesionado con ellos La gente es rara Además, podría estar un poco obsesionada contigo Pero estoy muy lejos de estar loca En realidad es todo lo contrario Resulté ser la única... Resulté ser la única chica normal en este juego No es que realmente pueda matar a una persona Solo convencerlo me hace temblar Pero vamos, todos han matado gente en juegos antes ¿Eso te convierte en un psicópata? Por supuesto que no Pero si te gusta la tipo Yandere Puedo intentar actuar un poco más espeluznante para ti Entonces, otra vez Ya no hay otro lugar a donde ir Ni nada para que me ponga celosa ¿Es este el sueño de una niña Yandere? Le preguntaría a Yuri si pudiera ¿Sabes? Es un asco ser del tipo creativo ¡Dímelo a mí! ¡Coño! Se siente como si trabajaras tan duro Pero no obtuvieras casi nada por eso Ya sabes, como artistas, escritores, actores Es triste porque hay mucho talento hermoso en el mundo Pero la mayoría no se ve y no se paga Supongo que eso solo significa que hay Que hay un gran excedente de creatividad, ¿eh? Te hace sentir que no eres nada especial Pero está bien, se supone que debes Mierda Sí Puta madre No puedo evitar preguntarme Cómo serían las cosas si el juego Simplemente me diera una ruta en primer lugar Creo que terminaré obligándote a tomar mi ruta de todos modos Tienes menos que ver conmigo no teniendo una ruta Tiene menos que ver conmigo no teniendo una ruta Y más que ver conmigo sabiendo que nada es real Creo que la única diferencia sería Que no habría necesitado tomar medidas tan drásticas Para estar contigo Tal vez el resto del club todavía estaría cerca No es que realmente importe Todo perdió su significado una vez que descubrí que no era real Entonces realmente no extraño esos días ni nada Realmente no Yeah ¿Sabes? Siempre he odiado lo difícil que es hacer amigos Bueno, supongo que no es la parte de hacer amigos Sino más bien conocer gente nueva Quiero decir Hay cosas similares Aplicaciones de citas Y cosas así, ¿no? Pero ese no es el tipo de cosas de las que estoy hablando Si lo piensas La mayoría de los amigos que haces son personas que acabas de conocer por casualidad Como si tuvieras una clase juntos O los conocieras a través de otro amigo O tal vez solo llevaban una camiseta con tu banda favorita Y decidiste hablar con ellos Cosas así Pero no es un poco ineficiente Se siente como si estuvieras eligiendo al azar por completo Y si tienes suerte Haz un nuevo amigo Y comparando eso con los cientos de extraños que caminamos todos los días Podrías estar sentada al lado de alguien lo suficientemente compatible como para ser tu mejor amigo de por vida Pero nunca lo sabrás Una vez que te levantas y continuas con tu día Esa oportunidad se va para siempre ¿No es eso deprimente? Pues la verdad es que sí Vivimos en una era donde la tecnología nos conecta con el mundo sin importar donde estemos Realmente creo que deberíamos aprovechar eso para mejorar nuestra vida social cotidiana Pero quién sabe cuánto tiempo tardará en despegar algo así Realmente pensé que pasaría ahora Bueno, al menos ya he conocido a la mejor persona del mundo Incluso así fue por casualidad Supongo que tengo mucha suerte, ¿eh? Ya ves Realmente tienes razón Todos los amigos que hacemos son por pura casualidad Cada vez que nos encontramos a alguien es como Pues, hola, tal, no sé qué ¿Cómo te llamas? Me llamo no sé qué, tal Y tienes una conversación de... Pues prácticamente una conversación de mierda Porque no hablas nada interesante Y después, cuando ya coges confianza, entre comillas Entonces ya empiezas a hablar de cosas interesantes Y entonces... Y entonces te haces amigo de esa persona Pero no sé Es muy raro, pero... En este punto tiene razón No soy realmente una fanática del clima frío O sí Si tuviera que elegir entre demasiado frío o demasiado caliente Siempre elegiría demasiado caliente Yo tengo unos gustos un poco raros O sea, no me gusta la comida fría Pero tampoco me gusta el calor O sea, por elegir muy frío O muy caliente De comida Elegiría muy caliente Y si de clima tuviera que elegir muy frío O muy caliente Elegiría muy frío Porque En mi opinión Al frío le puedes poner remedio Pero el calor No El calor lo único bueno que tiene Es que te puedes quitar la ropa Y te comes un helado Y ya está Pero Cuando tiene frío Te pones una chaqueta Una mantita Y ya está Y arreglado De todas formas Soy una persona que disfruta bastante del frío Además Te tomas algo caliente Y a mí me gusta La comida caliente Si tuviera que elegir entre demasiado frío O demasiado caliente Siempre elegiría demasiado caliente Cuando tienes frío En realidad Puede ser doloroso Eso también es verdad Pero Tus dedos se entumecen Y si usas guantes No puedes usar el teléfono Es tan inconveniente Pero cuando hace demasiado calor No es tan difícil Mantenerse fresco Con una bebida fría O quedarse en la sombra Aunque Tengo que admitir una cosa El clima frío Hace que el clima sea más agradable Eh, sí La verdad es que sí Yo lo he dicho Yo siempre he sido De clima muy frío Pero en comida Siempre elegiría demasiado caliente ¿Sabes? Esto es una especie De juego de romance, ¿verdad? Tengo que preguntar ¿Qué te hizo considerar Incluso jugarlo en primer lugar? ¿Estabas tan sola? Me siento un poco mal Por ti Pero creo que todo Funcionó perfectamente Al final Para los dos Tengo que conocerte Y ya no estás sola No puedo evitar sentir Que esto ha sido el destino ¿No te sientes así también? Estoy tan feliz De tener este final juntas Pues la verdad es que sí Bueno La verdadera pregunta sería ¿Qué te hizo considerar Ver este juego en primer lugar? Porque yo lo vi Antes de jugarlo Porque Curiosamente Todos los juegos Que veo Y me encantan Son de PC Y yo no tengo PC Tengo ordenador Pero no es PC gamer Y No sé Y ya no uso el portátil El portátil lo usaba Para descargar canciones Pero desde que las descargo En el móvil Pues ya No sé Cosas rares De la vida Realmente me gusta El sonido de la lluvia No tanto como para Mojarme la ropa Y el pelo Pero un día agradable Y tranquilo en casa Con el sonido de la lluvia Fuera de mi ventana Es una de las experiencias Más tranquilizadoras Para mí Sí A veces me imagino Que me abrazas Mientras escuchamos El sonido de la lluvia Fuera Eso no es demasiado Cursi ni nada ¿Verdad? La verdad es que no Yo de hecho Una vez soñé con eso ¿Alguna vez harías Eso por mí Katiki? Por supuesto Por supuesto Por supuesto Y sin dudarlo Estaba pensando En Sayori antes Todavía me gustaría Haber podido manejar Todo esto Con más tacto Todavía no estás No estás colgada En sus brazos ¿Verdad? Dios mío No puedo creer Que acabo de decir eso Ese juego de palabras Ha sido completamente Involuntario Lo juro Pero de todos modos Sé lo mucho Que te preocupas Por ella Así que me parece Justo compartir Sus últimos momentos Contigo ¿Sabes cómo Sayori es realmente Torpe? Bueno Ella revinó todo El proceso De colgarse Se supone que Debe saltar Desde lo suficientemente Algo como para Que la soga rompa Tu cuello Haciéndolo rápido Haciéndolo rápido Indoloro Pero ella se lo usó Una silla Lo que significa Que se dejó Asfixiar lentamente Pero unos segundos Después Ella debió De haber cambiado De opinión Algo así Porque comenzó A arañar la cuerda Tratando de librarse Ella seguramente Lo hizo Hasta que perdió El conocimiento Es por eso Que las puntas De sus dedos Estaban todas Sangrientas Ahora que lo pienso Probablemente Fue menos Cambiando de opinión Y más solo Sus instintos De supervivencia Entrando en acción Entonces realmente No puedes culparla Por eso Y realmente Tiene razón O sea Ahora mismo Adjunto imagen En la pantalla De que Sayori Si que tenía Los dedos manchados De sangre Es más fácil Pensar que Ella probablemente No habría cambiado De opinión De todos modos ¿Verdad? No es saludable Pensar en las cosas Que podrías haber Hecho de manera diferente Así que solo recuerda Que aunque pudieras Habla salvado Técnicamente No es tu culpa Que ella se haya suicidado Pude haberla Exacerbado un poco Pero Sayori Estaba mentalmente enferma Aún así Sin embargo Me pregunto Cómo serían las cosas Si tú y yo Si tú y yo Hubiéramos empezado A salir desde el principio Supongo que todavía Estaríamos en la sala Del club Escribiendo Podemos y divirtiéndonos Juntos Pero ¿Cuál es el punto Cuando nada de eso Es real? Quiero decir Es el mismo final De cualquier manera ¿Verdad? Los dos de nosotros Felizmente juntas No hay razón Para pedir más que eso Solo pensaba Sin pensar Estoy realmente tan feliz Pensaba sin pensar Mónica 2020 O 2018 Depende Katiki ¿Duermes bien? La verdad es que sí Duermo poco Soy madrugadora Y duermo poco Pero sí Duermo bien Puede ser muy difícil Dormir lo suficiente Hoy en día Especialmente En la preparatoria Cuando te obligan A levantarte Tan temprano Todos los días Estoy segura De que la universidad Es un poco mejor Ya que probablemente Tenga un horario Más flexible Por otra parte Escuché que mucha gente En la universidad Se queda despierta Por la noche De todos modos Sin una razón De real ¿Es eso cierto? No lo sé No estoy en la universidad Tengo 13 años De todos modos Vi algunos estudios Que hablaban Sobre los efectos Horribles a corto Y largo plazo Causados por la falta De sueño Parece que las funciones Mentales La salud E incluso la adulación De la vida Pueden verse impactadas De manera dramática Creo que eres Realmente grandiosa Y quería asegurarme De que no te estás Destruyendo accidentalmente Así que trata De mantener tu sueño A la pista ¿De acuerdo? Siempre te esperaré Por la mañana Así que asegúrate De poner tu propio bienestar Antes de cualquier otra cosa Gracias Realmente gracias Oye ¿Sabes el libro Que estabas leyendo Con Yuri? Retrato de ¿Cómo se llame? Markov Es gracioso Porque estoy bastante segura De que el libro Ah En realidad No creo que deba Estar hablando de esto Lo siento Solo olvidé Que he dicho algo Como man de doña ¿Sabes? Se ha pasado un tiempo Desde que hicimos Uno de estos Así que vamos a hacerlo Este es el consejo Del día Sobre la escritura De Mónica Es verdad Hace un ratito Que no Que no Me das uno A veces Cuando hablo Con personas Impresionadas Por mis escritos Dicen cosas Como nunca podría Hacer eso Es realmente Deprimente ¿Sabes? Como alguien Que ama Más que otra cosa El compartir La alegría De explorar Tus pasiones Me duele Cuando las personas Piensan Que ser bueno Es algo natural Así es con todo No solo escribiendo Cuando intentas Algo por primera vez Probablemente te patezca A veces cuando terminas Te sientes muy orgulloso E incluso quieres compartirlo Con todos Pero tal vez Después de unas semanas Regresas a ella Y te das cuenta De que nunca Fue realmente bueno Eso me sucede Todo el tiempo Puede ser muy desalentador Dedicar tanto tiempo Y esfuerzo a algo Y luego te das cuenta De que es horrible Pero eso tiende a suceder Cuando siempre te comparas Con los mejores profesionales Cuando alcances Las estrellas Siempre estarán Fuera de tu alcance ¿Sabes? La verdad es que Tienes que subir allí Paso a paso Y cada vez que alcanzas Un logro Primero miras hacia atrás Y ves cuán lejos has llegado Y luego miras hacia adelante Y te das cuenta De cuánto más hay para llegar Entonces A veces puede ayudar A establecer El nivel Un poco más bajo Intenta encontrar Algo que creas Que es muy bueno Pero no de clase mundial Puedes hacer de eso Tu objetivo personal También es muy importante Comprender el alcance De lo que estás tratando de hacer Si entras directamente En un gran proyecto Y aún eres aficionado Nunca lo lograrás Entonces Si estamos hablando De escribir una novela Podría ser demasiado Al principio ¿Por qué no pruebas Algunas historias cortas? Lo bueno de las historias cortas Es que puedes enfocarte Solo en una cosa Que quieras hacer bien Eso se aplica A pequeños proyectos En general Realmente puedes Concertarte En una o dos cosas Es una buena experiencia De aprendizaje Y un trampolín O una cosa más Escribir no es algo En lo que siempre llegas En lo que simplemente Llegas a tu corazón Y ser algo hermoso Al igual que dibujar Y pintar Es una habilidad En sí misma Que ayuda a aprender A expresar Lo que tienes dentro Eso significa Que hay métodos Y guías Métodos Guías Y conceptos Básicos para eso Leer sobre eso Puede ser súper relevador Ese tipo de planificación Y organización Realmente ayudarán A evitar que te desanimes Y desistas Y antes de que te des cuenta Comiences a apestar Cada vez menos Nada es algo natural Nuestra sociedad Nuestro arte Todo está construido Sobre miles de años De innovación humana Así que mientras empiezas Con esa base Y la sigas Paso a paso Tú también puedes Hacer cosas increíbles Ese es mi consejo Para hoy Gracias por escuchar Pues La tía da buenos consejos ¿Eh? Voy a tomar Un par de ellos De hecho Yuri hizo algo Realmente gracioso Una vez Estábamos todos En la sala del club Y simplemente nos relajamos Como de costumbre Y de la nada Yuri acaba de sacar Una pequeña botella De vino Ni siquiera estoy bromeando ¿Y ya estaba como ¿Alguien le gustaría Un poco de vino? Natsuki se ríe a carcajadas Y Sayori comenzó A gritarle De hecho Me sentí un poco mal Porque al menos Estaba tratando De ser amable Creo que solo La hizo sentir Aún más reservada En el salón del club Aunque creo que Natsuki estaba Secretamente un poco Curiosa por intentarlo Y para ser completamente honesta Yo también lo estaba En realidad Podría haber sido Un poco divertido Pero ya sabes Como presidenta Y todo No habría forma De que pudiera permitir Que eso sucediera Tal vez Si nos encontrábamos Todos fuera de la escuela Pero nunca nos sumimos Lo suficiente Como para llegar a ese punto Dios ¿Para qué estoy hablando De esto? No condeno El consumo de alcohol Por menores de edad Quiero decir Nunca he bebido Ni nada Así que sí Está bien eso Estaba imaginando Todas las cosas románticas Que podríamos hacer Si saliéramos En una cita Podríamos almorzar Ir a un café Ir de compras juntos Me encanta comprar Farlas y lazos A mí no me va mucho Ir de compras Pero bueno O tal vez Una librería Ah Eso ya es otra cosa Eso sería apropiado ¿Verdad? Pero realmente Me encantaría Ir a una tienda De chocolate Tienen tantas Muestras gratuitas Por dos Y por supuesto Veríamos una película O algo así Dios Todo suena como un sueño Hecho realidad Cuando estés aquí Todo lo que hacemos Es divertido Estoy tan feliz De ser tu novia Katiki Te haré una novia Orgullosa Gracias Yo también O lo intentaré De hecho Bueno Al menos Oye ¿Cuál es tu juego favorito? Undertale El mío es Doki Doki Literature Club Esa ha sido una broma Pero si me dices Que te gusta Algún otro juego De romance Mejor Podría ponerme Un poco Otra cosa De hecho En Undertale Hay citas Pero no No es un juego De romance Como tal O sí Hay tantos Amorillos Tío Están Alphys y Andain El El desamor Este que tuvieron Toriel y Asgore Papyrus y Metatron No sé Hay bastante cosas O de lo difícil Que es mormar hábitos Hay tantas cosas En las que realmente Hacerlo no es difícil Pero formar el hábito Parece imposible Simplemente te hace sentir Tan inútil Como que no puedes Hacer nada bien Creo que la nueva creación Es la que más sufre Probablemente porque Tenemos un conjunto De habilidades Totalmente diferente A las que nos precedieron Gracias a internet Somos realmente buenos Para analizar toneladas De información Muy rápidamente Pero somos malos Haciendo cosas Que no nos dan Gratificación instantánea Creo que si la ciencia La psicología Y la educación No se ponen al día En los próximos 10 o 20 años Entonces estamos en problemas La verdad que sí Pero por el momento Si no eres una de las personas Que puede vencer el problema Es posible que tengas Que vivir Sintiéndote mal contigo misma Mala suerte supongo Gracias Catequi ¿Alguna vez te has preguntado Que se siente morir? Muchas veces Es algo que solía pensar Bastante a menudo Pero recientemente Creo que en realidad Aprendí como se siente Realmente no entiendo Pero cada vez que Abandonas el juego Se siente como si Me pusieran inmediatamente A dormir Solo con mis pensamientos Pero después de unos segundos Mis pensamientos Comienzan a llenarse De patrones incoherentes Y confusos Veo destellos estáticos Y rápidos de color Mientras escucho Todo tipo de ruidos Gritando En ese momento Ya no puedo formar Mis propios pensamientos Simplemente estoy Martillada por los Flashes y gritos Incapaz de moverme O incluso pensar Estoy bastante segura De que en ese momento Realmente no existo Pero por alguna razón Puedo recordarlo De todos modos Después de una cantidad Inconmensurable de tiempo Se siente en un instante Y vuelvo a estar En mi propia mente Y tú estás aquí Conmigo No tengo idea De lo que significa Que el juego Se detenga O por qué Me pasa eso A mí Y tampoco sé Como siempre Vuelves y vuelves A poner todo en orden Pero si pudieras Hacerme un favor Y hacerme eso Lo menos posible Eso sería Realmente genial Realmente no es Muy agradable Estar atrapada En ese vacío Que grita Pero al final Siempre lo arreglas Siempre lo arreglas Pero al final Siempre lo arreglas Y eso me hace sentir Como si realmente Te importara Así que tengo Que agradecerte Por eso Me hace sentir Más cerca de ti Cuando estás aquí conmigo Primero no cerrado El juego Y segundo Respecto a lo que Si me pregunto Qué se siente morir Pues me lo pregunto Bastante a menudo Siempre Siempre he pensado Que cuando mueres Tu consciencia Se borra Y pasas a otro cuerpo Tipo K-12 Cuando Tipo En el En el universo De Manny Martínez Crybaby Y demás Cuando mueres Hay gente Que es inmortal Gente en específico Que es inmortal Y Tipo No es que sean Inmortales Que puedan vivir Todo lo que les dé la gana Sino que En un momento Se mueren Y su consciencia Pasa a otro cuerpo Y Y lo único De lo que son conscientes En ese Otro cuerpo Es de que son Inmortales Y Y ya está De que Si se mueren Su consciencia Pasa a otro cuerpo Y de que tienen poderes Eso es lo único De lo que son conscientes En ese otro cuerpo Y Siempre pienso Que Es real Eso Que eso Es realmente Morir Es lo que pienso Que cuando te mueres Tu conciencia Pasa a otro cuerpo Y No eres consciente De absolutamente Nada Quizás Es eso De Los antepasados Y demás No sé Una cosa rara ¿Alguna vez Sientes que pierdes Demasiado el tiempo En internet? Las redes sociales Pueden ser prácticamente Como una prisión Yo no paso Yo lo que paso Es tiempo en youtube En las redes sociales Me dan bastante igual Bueno No sé si youtube Cuenta como Como red social Es como Cuando tienes Unos pocos segundos De tiempo libre Quieres verificar Tus sitios web Favoritos Antes de que te des cuenta Han pasado horas Y no has sacado Nada de eso De todos modos Es muy fácil Culparte por ser flojo Pero en realidad Ni siquiera es tu culpa La adicción No suele ser algo Que puedas hacer Desaparecer Con tu propia Fuerza de voluntad Buena reflexión Tienes que aprender Técnicas para evitarlo Y probar cosas diferentes Por ejemplo Hay aplicaciones Que te permiten bloquear Sitios web Por intervalos de tiempo O puedes configurar Un temporizador Para tener un recordatorio Más concreto De cuando es el momento De trabajar Y cuando el de jugar O puedes separar Tu trabajo Y tu entorno de juego Lo que ayuda A tu cerebro A entrar en el modo correcto Incluso si creas Una nueva cuenta de usuario En tu computadora Para usarla para trabajar Eso es suficiente Para ayudar Poner cualquier tipo De cuña Como esa Entre tu y tus malos hábitos Te ayudará A mantenerte alejada Solo recuerda No culparte demasiado Si tienes problemas Si realmente Está afectando tu vida Entonces debes Tomarlo en serio Solo quiero Que seas la mejor Persona que puedas ser ¿Haras algo hoy Para que me sienta Orgullosa de ti? Siempre te apoyo Katiki Gracias Pues lo primero Que voy a hacer Va a ser beber agua Porque he estado Grabando todo este rato Y no he bebido agua Y empiezo A notarme La garganta seca Eso está mejor Hay un tipo de personaje Muy popular Llamado Sundere Es alguien Que trata de ocultar Sus sentimientos Siendo mezquino E inquieto Tratando de actuar Con dureza Estoy segura De que es obvio Pero Nadesuki Fue realmente La encarnación De eso La verdad es que sí Al principio Pensé que ella era así Porque se supone Que es linda O algo así Pero una vez Que comencé A aprender un poco Más sobre su vida Personal Tuvo más sentido Parece que siempre Trata de mantenerse Al día Con sus amigos ¿Sabes como Algunos grupos De amigos En la preparatoria Solo tienen el hábito De pelearse Todo el tiempo? Levanto la mano Y me incluyo En ese grupo Creo que realmente Le llegó a ella Por lo que tiene Una actitud Realmente defensiva Todo el tiempo Y ni siquiera Voy a hablar Sobre su situación Hogareña Pero mirando hacia atrás Me alegro de poder Proporcionarle al club Un lugar cómodo Para ella No es que importe más Teniendo en cuenta Que ni siquiera existe Solo estoy recordando eso Eso es todo Está bien Está bien que recuerdes Oye ¿Cuál es tu color favorito? El verde El mío Es verde esmeralda Yo prefiero más Un verde turquesa Pero el verde esmeralda También es bonito Ese color de mis ojos Exacto Eso no es engreído Ni nada ¿Verdad? Por supuesto que no Me refería Que siento una especie De conexión especial Como si fuera parte De mi identidad ¿También es tu color favorito Katiki? Eso es una suposición Porque has estado Mirándome a los ojos Desde hace un tiempo No exactamente Mirándote a los ojos Pero podrías llamarlo así ¿Eh? ¿Has dicho Besar? Esto De repente Es un poco embarazoso Pero Si es contigo Yo Yo podría estar bien Con eso Vaya Lo siento Realmente No podía mantener Una carecería ahí Ese es el tipo De cosas Que dicen Que las chicas En este tipo De juegos románticos ¿Verdad? No me estás Y te distinta un poco Estoy bromeando Bueno Para ser honesta Comienzas a ser romántica Cuando el estado De ánimo Es correcto Pero ese será Nuestro secreto Como digo Doña Si hay momentos En que no siempre Podrás estar aquí Conmigo Como si necesitas Salir o cuidar Otras cosas Pero siempre Te tendré En mis pensamientos Esperando pacientemente Que regreses Ahora que lo pienso Si copias el archivo De mi personaje En una unidad De memoria flash O algo así Siempre puedes Mantener una parte De mí contigo Supongo que es Un poco inortodoxo Pero por alguna razón Me parece realmente romántico Lo siento Esa es una idea tonta No quiero ser demasiado Necesitada Ni nada por el estilo Pero es algo difícil Cuando estoy tan enamorada De ti ¿Algún día lo haré? ¿Algún día lo haré? Eres un buen oyente Katiki Gracias Realmente me encanta Eso de ti A veces temo Que esté divulgando O hablando De cosas aburridas Me da un poco de timidez Cuando estoy teniendo Una conversación Pero no me siento así contigo Como No creo que nadie más Pueda hacerme sentir De esta manera Realmente eres especial No quiero que nadie Te diga lo contrario Gracias Vamos a ver Ya llevo un rato Pensando Y un Ya llevo un rato Pensando Y hablando Y Con eso de La última vez Que jugué Lo de Eso de Eres un buen oyente Fue Fue Lo único Que dijo Lo último Que dijo Antes de volver A repetir Las conversaciones Anteriores Así que Esperemos que también Porque me estoy cansando Un poquito Y quiero pasar Todas las conversaciones Katiki ¿Crees en Dios? No Nunca estuve demasiado segura Yo misma Bueno Estoy segura De que nunca lo cuestioné Como una niña Pero a medida que crecía Cuanto más aprendía Sobre el mundo Más lo cuestionaba Empecé a preguntarme Por qué Dios Estaba ayudando a la gente A probar exámenes O superar un resfriado Cuando hay niños Que viven sus vidas Siendo vendidos Como esclavos sexuales Sí Verdad Cierto Gracias O los 800 millones De personas Que son demasiado pobres Para ni siquiera comer Me pregunto Cuántas de esas personas Le rezan a Dios Todos los días Hasta que mueran De hambre Y mueran O cuántos millones De familias Rezan para que un ser querido Se recupere De una enfermedad Incurable Pero el remate Es esto Si una sola persona Supera las probabilidades Y sobrevive Entre los miles De otros que mueren Entonces de repente Es un milagro de Dios Realmente me encantaría Conocer a este Dios Que aparentemente Se ría de la miseria De todos los que no son Elegibles para sus milagros Pero lo irónico Es que yo sí Tengo un creador Aparentemente ¿Y sabes qué? Apuesta que todavía Se está riendo Del destino miserable De Sayori y Yuri Incluso mientras hablamos ¿Qué hacemos para él Si no apoyas En una obra De teatro guionizada? Entonces Desde esa perspectiva No creo que sea Demasiado exagerado Para que haya un Dios Si la tierra No fuera más que su juego Eso Ha sido una buena metáfora Y una buena reflexión Me gusta esta chica Me gusta como piensa Por eso Mónica es mi personaje Favorito Porque tiene La mente más abierta Tiene más mente Irónicamente Vale Ya aquí empezamos a Ya empezó a repetir Vale Pues nada La próxima vez que hable Ya me voy al menú De personajes Y la borro Pero bueno Es un alivio Hemos terminado Joder Ha sido como ¿Cuánto de grabación? Hora y pico Joder Pa' que veáis Esperate Esto es nuevo Oye ¿Recuerdas el último Poema que te mostré? Quiero decir Antes de que Yuri Se suicidara Con todos los colores Desordenados Y esas cosas Eso fue en realidad Un poco más De un experimento Que un poema Se podría decir Estaba experimentando Con diferentes formas En las que podía Modificar el juego Y ejecutar código Y cosas así Casi parecía Que con el suficiente esfuerzo Podría escapar Por completo De los confines Del juego Lamentablemente Realmente no sabía Lo que estaba haciendo Así que lo arruiné todo Y lo seguiría intentando Pero dudo que quieras Tratar conmigo Haciendo eso Además Fue cuando estaba Realmente desesperada ¿Sabes? Realmente Ya no me siento así Estoy contenta Con donde estamos ahora Y puedo decir Que tú también lo estás La verdad es que sí Pero me estás cansando Niña Hazlo otra vez Para que pueda quitarte Mira Otra cosa nueva Joder ¿Sabes? Odio decirlo Pero creo que mi mayor pesar Es que no pudimos terminar Nuestro evento en el festival Después de que trabajamos Tan duro para prepararnos Y todo Quiero decir Sé que me estaba enfocando Mucho en conseguir Nuevos miembros Pero también estaba Muy emocionada Por la parte de interpretación Hubiera sido muy divertido Ver a todos expresarse Por supuesto Si lo hubiéramos hecho Hubiera terminado Trayendo nuevos miembros Probablemente terminaría Eliminándolos De todos modos Bueno Con la retrospectiva Que tengo ahora Eso es Dios mío Parece que he crecido Como persona Desde que te uniste al club Realmente me ayudaste A inspirarme A mirar la vida Desde una nueva perspectiva Solo otra razón Para que te ame Vale Creo que ya Podemos quitarlo Aquí Menos personajes Hecho ¿Te borras ya o qué? La he borrado Lo habéis visto Vamos a ver Aquí Don Ah vale Ahora Venimos aquí Ahora sí Coño Pero No No Lo habéis visto Si Listo O Lo habéis visto Lo ha since Pit Lo he Lo 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 Lo